Música Pues aquí lo que hicimos fue canalizarlo, ponerle suero para hidratarlo porque el caballito en este momento está muy deshidratado con esto líquido pues vamos a reponerle los sueros, las sales que el caballo ya ha perdido no lo vamos a reponer al 100% pero por lo menos lo vamos a dar si quiero un 50 o 60% un lenguante, dos malas y dos malas en Travis una y Gracias. 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 ¿Qué sería el procedimiento que debería hacer con el caballo después de que ya se recupere ahorita? Pues se debe llamar a una fundación de profesores de animales. La ley debería tener un sitio especializado donde tener los caballos y se comienza el proceso de revisar los papeles, el tema atrasado. Está fuera el rango de la edad, no se puede volver a los carreteros. Entonces se toca comenzar un proceso de recuperación del caballo, cuarentena su tratamiento y luego se pone en adopción. Esa es una persona que se ingresa de las ciertos requisitos para poder ven al caballo. Gracias. 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 Gracias.